¡Y ahí está! ¡Se va a torcer! ¡El ojito! ¡El ojito! ¡Caramba! ¡Oye, oye, este aplauso! ¡Eso es apacho! ¡Fuelta, compa! ¡Y ahí está! ¡La salida de este revolucionario! ¡Y de la torrida aprieta y castiga la vuelta derecha! ¡Sigue! 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 ¡Ja, ja! ¡En el aplauso! ¡En el aplauso! ¡En el aplauso! ¡En el aplauso bonito! ¡Qué bárbaro señores! ¡Vamos a ver! ¡La bajada! ¡Ahí está! ¡Epa! ¡En el aplauso! ¡Venga! 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 ¡Ahí se va a bajar! ¡Ahí se aplaude, raza! ¡Venga, compa! ¡Ahí está! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga! 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 ¡Ahí está! ¡Venga! ¡Venga! y 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 ¡Qué bárbaro! ¡Y ahí está, señores! ¡Aplausos de fruta, señores! ¡Aplausos de fruta, señores! ¡Y ahí se va, ternero! ¡Vaya, señor! ¡Que la vuelta, el propio ternero! ¡La pierna izquierda, arriba, lo cambia! ¡Que va la vuelta! ¡Qué haces, lo chico! ¡Qué haces, lo chico! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga! ¡Cómbres al aplauso!